El día después y seguimos todos hablando de clásico, claramente un clásico empate como sucedió entre Talleres y Belgrano después de una muy buena tarde en el Mario Alberto Kempe con un recibimiento extraordinario de los hinchas de Talleres con el despliegue de ese azul y blanco y también de algunas banderas muy interesantes como por ejemplo la de la final del 98, una de las más lindas que me pareció que colgó el hincha de Talleres. En el partido claramente hay que hablar de lo que sucedió porque previamente podíamos hacer el análisis de lo que quisiéramos pero la expulsión de Alejandro Rébola al minuto pareciera que ha cambiado alguna de las situaciones del partido. Digo pareciera porque no sabemos ninguno de nosotros qué hubiera pasado si jugaban 11 contra 11. Sí podemos analizar el cambio que hizo Juan Cruz Real sacando a Velázquez, un jugador muy rápido y en dos situaciones por ese sector Uvita Fernández perdió con Juan Carlos Portillo que había jugado un primer tiempo muy tranquilo y en esas situaciones demostró que no iba a sufrir con el delantero. Un Talleres que a partir del cambio de Galarza para que salga y para que ingrese Bartichotto quedó demostrado que iba a ir por adentro a pesar de que De Petri había sido el que había intentado un poco por izquierda le costaba mucho abrir la cancha prácticamente fíjense Benavides no ha tenido posibilidades de progresar Navarro tampoco en ese primer tiempo en donde por afuera no ganaba Talleres y eso fue haciendo que no tuviera chances claras en esa primera mitad de grano resguardado desde atrás sin prácticamente salir con alguna posibilidad como por ejemplo la de Compagnucci llegando al fondo para que Jara se apurara a definir tirándose de palomita y no pudiera convertir un Jara que en el primer tiempo perdió y mucho un Jara que se lo vio muy desdibujado en esa primera parte hasta en algunos momentos y pasaje de partido pareciera que no enganchaba con lo que estaba sucediendo en el Clásico en el segundo tiempo entre tiempo nuevos cambios para volver a modificar la ecuación obviamente de lo que sucedía con Talleres para meter más gente para tratar de tener las posibilidades claras para ganar el Clásico ingresando Tarragona, ingresando Martínez casi sobre el final ingresando también el Chino Esquivel bueno, Talleres se repetía en tratar de ir por afuera y sin poder llegar al fondo se repetía en no patear desde afuera salvo en una de Navarro que terminó pegando en el palo que fue muy clara claramente para Talleres y verano a partir del cambio de Chavarría por Jara al ingreso de Menosi que ya había sucedido y Chavarría que empezó a luchar un poco más y empezó a complicarle a los defensores de Talleres con algunas contras que no salieron bien que quedaron muy largas y no podía definir pero prácticamente tenemos que llegar al final del partido para tener dos chances muy claras una de Verano con el pelotazo de Meriano que ya estaba en cancha para que Chavarría tenga esta posibilidad de mano a mano y no pudiera definir bien no pudiera hacer el gol me parece a mí que es Guido Herrera y que sale muy rápido le termina achicando muy rápido a esa posibilidad y obviamente tirándose y salvando para tirarla al córner en una muy clara chance a la siguiente Talleres tira un centro y parecía que aparecía uno de los jugadores muy libres después cuando la vemos de atrás termina siendo un poquito más complicada pero fue buena también la de Talleres que había tenido un tiro de bota desde afuera del área que había tenido unos tiros libres que se fueron muy altos que había tenido posibilidad de patear y no poder convertir un clásico en donde Talleres claramente fue el que más fue a buscarlo un vegrano que se resguardó muy atrás y que no quiso presionar y que no quiso tener problemas con la pelota prácticamente no la tuvo un clásico en donde los dos trataron con sus armas de poder quedarse con la victoria claramente puedo decir y contar que es parecido a lo que ha sucedido en este año tanto un Talleres que participó de Libertadores que clasificó a los octavos de final de una muy buena manera que jugó también en Copa Argentina de muy buena manera y en los partidos claves le faltó ese plus para poder ganarlo en este clásico también lo hizo de buena manera pero le faltó ese plus para poder ganarlo y por el lado de vegrano también algunas excusas que terminan en deterioro de la posibilidad de ganar en este caso haberse quedado con 10 en el caso de la Copa Sudamericana en octavo de final habiendo tenido el error que le propició el 1 a 0 del Atlético Paranaense que jugaba con un hombre de menos también bueno me parece el clásico es la conclusión de lo que ha venido hasta acá siendo el año en un pasaje desde el más complicado tanto de Talleres con el cambio de técnico con 8 puntos sobre 12 en un pasaje en el más complicado de real como técnico de vegrano sumando 8 sobre 12 veremos de acá en adelante qué le sucede a nuestros equipos pensando en la finalización del campeonato pensando en Talleres en Libertadores en pelear el torneo pensando de grano en meterse en Sudamericana ya prácticamente no hay objetivos primarios antes de todo lo que sea cuando se termine el campeonato párrafo aparte para un jugador como por ejemplo Bota que se jugó un clásicaso jugó un muy buen partido Rubén Bota se bancó los 90 minutos y fue el jugador que parecía tener la llave que parecía tener la posibilidad de abrir el encuentro para el club Atlético Talleres también quiero destacar una situación me parece que uno de los jugadores de vegrano que más merecía poder convertir el gol era Pablo Echavarría un tipo que trabaja siempre en silencio y que lo hace de muy buena manera recordando que este año por ejemplo hizo los dos goles contra el Inter de Porto Alegre en Sao Pablo de los dos goles más importantes de la historia de vegrano me parece que puede suceder lo que le sucedió y lamentablemente no pudo convertir uno de los goles que hubiera sido muy importante Talleres fue con todo no pudo ganarlo Belgrano con sus armas se defendió terminó en empate cero a cero otro clásico empate en el clásico de Córdoba